Hola, hola amigos, bienvenidos por aquí a un nuevo videíto. El día de hoy quiero que me acompañen a mi habitación, ya que bueno, pues me quedé sin espacio en mi invernadero improvisado, o sea es un invernadero entre comillas. Tiene la función de invernadero, aunque no es para invernadero, pero bueno, hace lo que necesito que haga. Pero me quedé sin espacio, ya que es un lugar muy reducido y pues ahorita no puedo construir un nuevo invernadero. Quiero hacerlo, pero pues sale costosito, entonces no puedo. Pero bueno, ahí vamos a ver si más a futuro lo hacemos. Entonces por ahora lo que estoy haciendo es que algunas plantas las tengo en mi habitación, ya que pues tengo una ventana lo suficientemente amplia para que le entre la luz. Y pues al estar dentro de la casa, el frío de aquí no les va a afectar tanto. ¿Qué plantas son? Son plantas de follaje, ya que pues las suculentas sí resisten frío. Y además la mayoría les gusta esa interperie, o sea mucha, mucha, mucha luz y la mayoría sol directo. Bueno, entonces quiero que me acompañen porque empecé con algunas y las acomodé, como con dos o tres. Pero hice unos trasplantes y entonces introduje más, pero están desorganizadas. Entonces quiero pues ordenarlas, que quede bien, tengo que mover algunas cosas para otra parte y así. Entonces acompáñenme, vamos a trasladarnos a mi habitación. Bueno, este va a ser el mueble que vamos a arreglar para plantas, yo creo que más o menos hasta aquí. Entonces tengo que mover todo esto, o sea, los cajoncitos. Aquí tengo mis perfumes y eso. Y esta botellita donde tengo lapiceros y bueno, varias cosas que uso. Bueno, entonces las plantitas que tengo acomodadas son esta, que no recuerdo el nombre. Miren qué hermosa, esta hoja ya la abrió aquí en mi cuarto, o sea, que le gustó. Esta orquídea es la que traje de donde Joan. Y este filo adentro, que fue la primera planta que entré, que me echó ya como tres hojas. O sea, si le gustó también. Y ya trae nuevas hojas, incluso está echando como unos hijos. Esta la tengo aquí de donde, que el traje de donde Juan. Esta sí es una suculenta que tengo aquí cicatrizando. Y yo creo que ya la voy a plantar en estico. Incluso la voy a dejar acá. Una chéveria pálida, estaba ahí gigante, hermosa. Bueno, en tamaño estaba hermosa, pero tenía ciertas laceraciones en sus hojas. Y pudrición, entonces decidí capitarla para ponerla en otra matera y que creciera una sola roseta. Y resultó que, bueno, la dejé cicatrizar, la planté. Y empezó a podrirse. Entonces me tocó volver a hacer otro corte y dejarla mucho más tiempo acá adentro. Entonces, pues, redujo mucho el tamaño. Ah, y se cayó. Cuando unos días que yo no estuve, no recuerdo dónde. Ah, cuando fui a Bogotá. Para cuando volví, se había caído. Y entonces, pues, se partieron algunas hojas. Tocó quitárselas. Ya se ve forma de tiolada. O sea, se ve muy plana la roseta. O sea, quería que para mejorarla y antes estaba peorcita. Pero bueno, ya uno la planta, ya vuelve en raíz y ya empieza a crecer bien. Y estas fueron las otras que agregué acá. Este Anturium cristalino lo traje porque lo tenía en el invernadero. Y así tenía espacio para él. Pero las babosas se lo comieron. Esta abajo me la he hecho acá y se la comieron. Y esta hoja también la he echado acá y también se la comieron. Entonces, pues, como está tan pequeño, prefiero no arriesgarlo. Vea cómo se lo comieron de horrible. Ya espera que eche nuevas hojitas. Y estas me regalaron estas materitas. Por ahí les tengo un videito. Y son tres, pero acaban solo estas dos. Entonces, planteé esta monstera Danzoni que tenía en el invernadero. Y este que lo tenía en el método que les enseñé de reproducción por rizoma en un topper en un video anterior. De cómo reproducir plantas de follaje. Este lo tenía también en el invernadero. Este es el Zingonium variegado. Está hermoso. Lo tenía que separar. Y esta es una monstera que me dio en el primer encuentro que tuve con los Zucublovers. Me dio este Joan. Pero no la había plantado. Sino que primero la metí en el topper para que enraizara. Y bueno, pues ya enraizó. Porque era un esqueje. Con algunas raíces aéreas. Pero entonces que enraizara en suelo. Esas raíces aéreas crecieron y cogieron sustrato. Entonces ya está algo enseñado hasta sustrato. Ya la pasé para acá. Trae una nueva hojita por acá. Y pues ya lo amarré al tutor. Entonces tengo que arreglar esas. Tengo que conseguir platitos. Porque pues esto no le puede caer humedad. Igual uno las saca. Las riega. Las deja que escurran. Y ahí sí las pueden poner en el mueble. Para la gente que le gusta tener plantas dentro de su casa. En algún mueble. No sé, una mesita. En la mesita de noche. En la mesa de centro de sala. En algún mueble donde tienen libros. Bueno, entonces vamos a empezar. 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 Bueno, ya todo este espacio quedó disponible para las plantas. Vamos a empezar. 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 Bueno, vamos con el sincronium variegado. Aquí, esto, esta, la montera, y el potus. Ahí, y la montera acá, y voy a dejar este espacio acá, porque tengo que mover algo a otra plantilla, ¿cierto? Y el anchurio cristalino, lo voy a poner aquí. A ver, yo miro cómo se ve desde aquí. Sí, me gusta. Bueno, a regar en sí no, sino a atomizarlos. Espere, busco el atomizador, porque creo que ahora me lo llevé a atomizar a otras plantas afuera. Bueno, chicos, yo lo que les echo es agua sola con un cosito de esas que pulveriza el agua. Entonces, varias veces al día les echo. Digamos, yo cojo así. Les echo las hojas que viven en abriendo. Entonces, es bueno echarles para que crezcan súper bien. Entonces, lo que hago es esto. Por las hojitas para que se le genere como la humedad ambiental y pues tampoco es llenar de humedad el cuarto o la sala donde ustedes vayan a tenerla. Y esta también. Este ya necesita riego. Aquí, bueno, varios ya necesitan riego. Entonces, lo que yo hago es que lo saco, lo llevo al lavadero, lo mojo. Si quiero, ahorita hacemos el ejemplo con él. Porque si necesita. Las carnívoras también le hago así porque ya les encanta la humedad. Y pues acá abajo tienen agüita que toca ya limpiárselas porque tiene como unos bichitos. Bueno, este también. Este tiene, está sacándome una nueva guía aquí. Entonces, también le echo a la hojita que viene abriendo. Y le echo así. Y entonces acá arriba ya le echo así como al tronquito. Y a las raícesitas que están pegándose al tutor. Por este lado tiene y por este lado también tiene. Entonces, esperen, yo les echo. Listo. Por ejemplo, esta ya trae aquí una más grande. También la mojo. Y acá atrás también trae. Aquí. Aquí. Tiene. Esta. Que, como pueden ver, ya se está yendo hacia la pared. Entonces, lo que hice es que le puse este palito. A ver si se me pega es del palito y no de la pared. O si no, igual me toca alejarla de la pared. Y espera que crezca un poquito porque ya voltee. Entonces, yo lo que hago es la mojo. Igual. No hay que partírselas. No es bueno partírselas. Y esta es la orquídea miniatura que traje de Bogotá. Entonces, lo que hago es que le remojo así un poquito el follaje. Pero, me enfoco más aquí en la parte de abajito. El cristalino también. Así. El zingonium. Creo que como me quedó espacio por acá. Lo que yo veo que esto está como muy bien. Pero se le subió. Eso. Lo voy a correr de para acá. Para que esta no me le tape tanto esta hojita al zingonium. Eso. A la hojita que va a abrir. Esperemos si abra súper bien. Por eso le echo mucha humedad. Porque a veces tuvo un trasplante. Muy recién. Y pues. Uno. Es variegado. Un poquito más delicado. Dos. Como esta era con otras plantas. Tocaba desenredarla de las raíces de las otras plantas. Entonces tocaba moverle todo el sustrato. Entonces pues. De pronto de residencia. Pero igual no creo. Porque las raíces siguieron creciendo normal. Las aéreas. Esta. En cambio. Si lo que hice fue sacarla de su materia anterior. Y meterla aquí. Y complementarle con sustrato. O sea. Esta si no tuvo que. Moversele para nada la raíz. Y mire esas raíces. Tan lindas que ya traía aquí. Se me estaba amarillando mucho. Allá en el invernadero. Y las babosas se me la comían. Esto es de babosa. Esto es de babosa. Esto. Y esto. Esto acá. Entonces. Y también se me estaba amarillando mucho. Entonces acá. Ya le da más. Le mantengo que como más. No sé. Más cuidado. Cierto. Para la humedad. Acá. Ráctico. Le echo así. Y. Y. Pues. Le da como más sombra. De pronto. No era. No es de la cantidad de luz que tenía en el invernadero. Porque esto. Ya estaba empezando a amarillar. Y. La parte de acá. Allá atrás. Ya no sé. No sé. Amarillo. Y. Pues. Ya trae hojita nueva. Este. Potus. También. Lo bueno de. Con el. El cosito así. Un aspersor. Es. Para mojar también el tutor. Cuando ya están así subiéndose al tutor. O tienen raíces en el tutor. Entonces. Estas son todas. Están la montera. Esperar a que vaya creciendo a ver cómo es. Demás que es con fenestraciones. El potus. Que tiene muy poca variegación. Pero. Pues. Bueno. Ahí tiene. Algo de variegación. O no es pena. Creo que los voy a mover. Para. Que quede acá. Este. Que también es variegado. Le de como más luz. Y la montera no se la tape. Tiene ahí algunas manchas de variegación. Poquitas. Pero ahí tiene. El zingonium. Estas dos. Bellezas. A ver si se las aumento. Para que vean cómo está de linda. Venga. A ver. Yo se las acerco acá más. A ver acá. No me quiere enfocar. A. Ahí está. Lo que es como acercamos. Ah. Ahí está. bueno ya tiene sus pelitos, es súper linda y quería ubicar estos tres muñequitos que tenía por aquí entre las plantas Iron Man Hall y este soldadito entonces sí, esas son todas las plantitas y listo y como quedaron de hermosas, me encantan quiero también como más adelante, si me lleno mucho poner algunas hacer repisitas acá, no sé, como uno aquí, uno más arriba, uno más abajo pero no sé para qué plantas de pronto va peperomias porque las que son como filodendros estas, que no recuerdo el nombre, que es como parecido a un potus pero no es potus singonius, los potus, las mosteras ellas se pueden tener como colgantes, de hecho esto lo tienen muchos como colgantes que ellos cuelgan, pero las hojas son pequeñas en cambio a mí me gusta que la hoja, porque al tener tutor la planta lo que hace es que él se siente mejor y hace crecer más sus hojas, por ejemplo, mire cómo tenía sus hojitas cuando yo lo compré y eran una canasta, era colgante y él empezó a crecer y cada hoja fue más grande, mire esta, acá ya me tocó el tutor luego siguió esta, 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 mire cómo van creciendo las hojas, mire que estas de por acá están súper grandes entonces, en especial estas dos esta fue enorme pues para mí y llegó en esta, que una babosa se la comió cuando iba a apenas abrir, estaba así entonces volví, redujo un poquito su tamaño pero aquí ya ha vuelto a ir creciendo mire que en estas tres, o sea, esta quedó pequeña pero ya otra vez como que crecieron y pues esta vamos a ver cómo queda porque esta abrió apenas esta semana y ella abre como más clarita y pequeña pero pues ella amplía más su tamaño también y abrió esta hace una semana y ya tiene otra aquí para brotar entonces, por eso es que me gustan a mí las plantas de follaje en tutor esta también pues tiene hojas pequeñas pero las llega a echar mucho más grandes ya espera que empiece a subir en el tutor, a ver y pues ahí vamos por eso no, o sea, una de esas acarría no creo bueno, de pronto así es pequeña que el tutor me alcance como digamos que tenga el tutor pequeñito porque si ya es una planta como esta que el tutor es mucho más largo no me va a dar me queda contra el techo entonces no yo necesito una que llegue como hasta aquí para que le alcance a dar buena luz porque aquí ya está el techo sale hacia allá entonces como pueden ver el techo tapa como esta parte así es más oscurita bueno amigos eso era todo lo que quería que me acompañaran este video a hacer a organizar por acá y bueno me perdonan este es que a mí también pues me gusta el arte y esta pintura está en proceso aquí va este sin terminar y no les voy a decir que animalito es voy a ver si ahorita lo termino lo estaba haciendo ahorita antes del mediodía y ya luego me tuve que ir entonces pues lo tengo que terminar ahorita pero me encantó me parece que está muy lindo y si quieren ver el resultado final o si eres un amante también del arte de las pinturas del dibujo a lápiz te eh eh recomiendo mi cuenta de TikTok les voy a estar dejando por aquí mi cuenta que eh es una cuenta en la que yo subo pinturas que he hecho esta incluso pues va a salir ahí eh dibujos que he hecho a lápiz muchas cosas de de arte pienso luego también como hacer videos en lugares donde tienen cuadros hermosos bueno entonces los invito a que me sigan por allá también me ayudarían mucho también tengo otra cuenta en TikTok que es pero esa cuenta o sea si es hay de jardín si publico cosas de jardín pero muy poquito entonces también es si te gusta mucho como no sé el campo y este publico cosas de de este de animales también domésticos de animales silvestres también de animales salvajes que podemos encontrar por acá en la zona en el campo también lo publico y otra cosa una que otra cosita así de de jardinería por aquí también les dejo la cuenta para que vayan y me apoyen me sigan en TikTok compartan también los perfiles ay perdón los perfiles y también tengo página de Facebook que también se las voy a estar dejando por aquí que publico contenido también de jardinería que pues por aquí no 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 subo no publico son videos más bien cortos para que vayan también y los vean son de plantas muy muy bonitas y en Instagram si eres un apasionado de la fotografía también te invito para que vayas para allá en Instagram publico más que todo de fotos publico fotos reels casi no publico pero sí muchas fotos bonitas de plantas amaneceres atardeceres animalitos o sea es más que fotografía porque también de hecho me gusta mucho la fotografía entonces publico cositas así me gusta mucho los amaneceres y los atardeceres pero pues también he publicado de fotos de plantas de animalitos creo que también entonces para que vayan y chequen esas por aquí también les dejo el Instagram y voy a ver si les dejo los links si no se me olvida se los dejo en la descripción de este video entonces bueno amigos si el video les gustó recuerden bueno por eso está eso acá esa era la explicación entonces si el video les gustó recuerden dejar su like suscribirse si aún no lo has hecho recuerda comentar recuerda compartir para que esta hermosa familia siga creciendo activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis otros videos por acá me despido con mi nuevo lugar mi nuevo rincón de jardinería chao chao amigos nos vemos en un próximo video un próximo video